¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles hoy, que es nuestro primer día de clases en este nuevo ciclo escolar 2022-2023. Quiero en primer lugar dirigirme a nuestros alumnos y alumnas de esta Universidad Autónoma de Chiapas para hoy, que es su primer día de actividades, su primer día de clases en este nuevo, en este primer semestre de nuestro año escolar, pues desearles el mayor de los éxitos en este año. Cada inicio, pues en realidad es un capítulo, es un eslabón más en la construcción de los tiempos de esta Universidad. Quiero expresarles que les deseamos el mayor de los éxitos. La Universidad, los años en la Universidad son unos años que merecen aprovecharse de la mejor forma posible y les deseamos que así lo hagan. Nuestro año escolar ahora empieza de una manera especial. En muchos casos, la Universidad ya ha retomado actividades presenciales al 100%, pero también tenemos unidades académicas que después de dos años están regresando ahora. La pandemia no ha terminado. En ese contexto tenemos todos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo por nosotros y por nuestras familias. Además, no regresamos igual que cuando nos fuimos. Ahora tenemos una plataforma que no vamos a abandonar. Nuestra educación, nuestra universidad se está moviendo hacia la educación híbrida. Y vamos a seguir orgullosamente aprovechando nuestra tecnología y nuestra capacidad en la plataforma educativa. Les deseamos entonces el mayor de los éxitos. Les deseo a las alumnas y alumnos de esta universidad que este año sea un año lleno de satisfacciones, que les deje una nueva perspectiva que les enriquezca la mirada sobre el futuro de cada uno de ustedes, de este estado, de sus familias. De igual forma, quiero aprovechar para dirigirme a mis compañeras y mis compañeros trabajadores de la universidad. Quiero aprovechar para enviarles también, aunque empezamos a trabajar desde la semana pasada, quiero dirigirme a mis compañeros trabajadores administrativos, trabajadoras administrativas y a los profesores y profesoras que también hoy inician sus clases del semestre. Quiero decirles que esta universidad, como ustedes saben, está ahora cerrando un proceso de superar la deuda histórica. Estamos en los últimos pasos y esperamos tener un futuro diferente. Para eso, entre todos, tenemos que construir una nueva visión de la universidad. Siéntanse orgullosos de ser parte de este proceso. Nos tocará entregar cuentas de este momento histórico y, sobre todo, sentar las bases para la siguiente etapa de la universidad. Tengamos muy claro que falta poco para celebrar 50 años, medio siglo de esta universidad. Y nos corresponde a nosotros marcar el rumbo de las siguientes décadas, del siguiente medio siglo de esta institución. Felicidades, que sea un año también lleno de satisfacciones y de logros en el ámbito profesional y sobre personal. Académicamente estamos iniciando, y que sea un año magnífico para bien de esta universidad, porque las cosas, cuando se hacen bien en esta universidad, benefician a esta tierra. Por la conciencia y la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas. 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 Gracias.